Y que... Ahí vamos al puesto de Benley Y Benley Después de conseguirlo aquí Después de completar su nivel Lo usaremos para completar dos niveles Que hemos dejado a media, ¿vale? Para los que nos hace falta este personaje Y sin más Vale Pues vamos para allá Aquí estamos con Benley Madre mía, menudo bicho, ¿eh? Menudo bicho Vale, tenemos el mazo este Vale, a ver ¿Qué es lo que hace con esto? Mira, 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 mira Vale, vale, vale Y con esto me puedo mover, ¿eh? Después tenemos al círculo, ¿vale? Vale, vale, vale Tenemos esto al cuadrado Que mola Podemos saltar a la X Salto normal Y al círculo podemos meter con el mazo ¿Vale? Meter un golpe fuerte con el mazo Vale Vale, un golpe rápido Un golpe rápido es este Vale, sí Un golpe rápido es este Vale, aquí vemos a los Rinox Que están molestando aquí Para variar Y ahí he visto Ahí he visto eso de hielo Que seguramente se pueda romper Vale, no me dejo nada Vale, esto de aquí se va a romper Seguro Vale Puedo hacer combinaciones De saltar y meter con esto Vale, pillamos estas gemas de aquí Vale ¿Y tú qué te cuentas? Uy Se la han jugado, ¿eh? Se la han jugado, ¿eh? Que me han dicho cobarde Vale Desde aquí no llego, ¿no? A ver A ver, mira Si salto Vale, si salto Y le doy al cuadrado También mete con el mazo Vale Pero el cuadrado normal Me hace el ataque este con el esquino Vale, me ha dado Me ha dado, no sé yo Vale, lo malo Joder, tío Estoy probando el ataque este El ataque este No sé para qué sirve exactamente La verdad A ver, ¿le tengo que meter a esto? Sí, le tengo que meter a esto Vale Ahí está Vale Me ha golpeado bastante, ¿eh? Me ha golpeado bastante Y es porque estoy probando Verly Estás un poco bugeado, ¿no? Vale, otro cofre aquí Es porque estoy probando El ataque este con el giro Y es que no te puedes mover, ¿vale? Cuando usas esto Allí de momento No puedo llegar Verdad Estoy probando Algún tipo de salto Por cierto, el triángulo no hace nada, ¿no? No, el triángulo solo tenemos la vista Por cierto, la vista es un poco más diferente Porque ya veis que este Es bastante más grande que Spiro O que cualquiera de los otros Para desviar la bola de nieve Hacia el Kong Creo que lograremos Que el techo se derrumbe Vale Vale, tírala Ahí está Vale Ahí está, vale Bien Bueno, de momento Ya le hemos encontrado Donde usar esto Por cierto, no hemos mirado Tenemos 600 gemas Y tenemos Tres huevos El primero de ellos Es este de aquí Brian ¿Qué pasa, Krug? Mira, se saca una mariposa Me vendría muy bien esa mariposa, ¿eh? ¿La va a dejar por ahí la mariposa? No, no la he dejado por ahí Pues habría venido bien, ¿eh? Habría venido bastante bien Tú me vas a tirar una... No, no me vas a tirar nada, ¿no? Yo a ti te puedo devolver esto, ¿verdad? Sí, te lo puedo devolver Y te lo tengo que devolver Si quiero completar esto Al 100% Vale, reventamos todo esto Las gemas Ahí está, me las llevo Y vamos a meternos aquí Con la foca esta Vale, ahí está Te lo llevas Te lo llevas Bien Vale Vamos a esperar aquí ¡Anda, mira que se mueve! ¡Buf! Madre mía, es que... Es complicado el giro, ¿eh? El giro se va un poco Para donde le da la gana, ¿no? Vale, te vas a venir aquí Vale, ahora sí Ahí está Unos poco menos Y... Aquí que hay un cofre en cada uno, ¿no? En cada totem, tío Adiós Eso... Eso no es un cofre, ¿eh? Esto no es un cofre Esto es un Rhinoc Vale Esto rápido, por cierto Si dejo... No, estaba probando una cosa Pero no Eh... Vale, fuera Bien Eh... Vale, reventamos esto Vamos a ir por aquí No sé esto dónde nos lleva Quizá nos lleva donde antes, ¿eh? Vale, bien Reventamos esto Y nos vamos a llevar Este cofre de aquí No, pero no me tiren Las gemas abajo, tío Eh... Lo estaba viendo venir, ¿vale? Lo estaba viendo venir Que me iba a tirar Las gemas abajo En fin, da igual A ver, ¿algo le puedo dar? Sí, como poder puedo darle Pero no sirve de nada Vale, por aquí... Mira, pues lo bueno Es que vamos a poder Dar un repaso por aquí Por si me he dejado algo Pero yo diría... Que no No, no aparece Vale, tú me vas a tirar Una bola de nieve, ¿verdad? Vale, sí, lo que tú Dígame a Bartolomé Ahí está Perfecto Ahí está Cae la nieve Y podemos avanzar Podemos avanzar De momento allí No podemos llegar Llegaremos más tarde Supongo ¿Esto qué? Un apestoso rino Que ha bloqueado El camino Con esta caja Aunque seguro Que puedes apartarla Del camino fácilmente Eh... ¿Cómo? ¡Ah! Amigo Vale, vale, vale Si no me dices Que puedo mover cajas Pues no sé Adivino Tenemos aquí Un huevo El segundo huevo Charlie ¿Qué pasa, Craig? Ahí está el tío Sí, sí Eres muy grande, Charlie Venga, no me cuentes aquí Tampoco tu vida Por aquí hay bastantes caminos A ver Primero el conejo A ver si me voy Vale Ahí está Pillamos la mariposa Y hay bastantes cosas Hay bastantes cosas Bastantes caminos Vamos a ir Vamos a ir pillando Por aquí Vale, tenemos otro conejo Otro conejo Que vamos a reventar Pilla ahí Sparks Vale, perfecto Pillamos aquí Vale, directamente He roto el cofre también Junto con la pared de hielo Vale, por aquí hemos venido Vamos a ir Bueno, es que hay Varios caminos ¿Cómo veis? Supongo que el de aquí arriba Será el principal Así que vamos a dejarlo Para el final Hola Adiós Vale, pillamos todo esto ¿Puedo reventar el árbol? No, no puedo reventar el árbol A ver, ¿con esto puedo reventar esto? ¿Cómo he reventado los cofres Que hay dentro del hielo Y no he reventado la pared? No tiene sentido eso Eso ha sido un bug bastante bueno La verdad es que sí Pillamos todo esto Bueno, el Yeti ya vemos que es Personaje de fuerza bruta ¿No? Mucha fuerza bruta Y un poco de buguearse también ¿No? También Bueno, rompamos esto No sabía yo que iba a estar La foca de mierda Y esperamos, ¿sabes? No, no, no No esperaba yo la foquita, tío A ver, reventamos esto Cogemos esto Que es lo que nos habíamos dejado antes Y volvemos Volvemos, a ver Un vistazo Vamos a echar un vistazo Vale, no hay nada Pues volvemos Y vamos a A ver que por aquí no me he dejado nada Vale Por aquí no me he dejado nada Vamos a pillar un conejo otra vez Mejor tener a Sparks al máximo Y ahora supongo que tendremos que colocar las cajas De tal forma que podamos avanzar por aquí Aquí, más o menos está ahí centrada Sí, más o menos se puede decir que sí Y esta pues más de lo mismo Vale, no puedo moverla más, ¿eh? Vale, pues habrá que ir por aquí Habrá que ir saltando Vale Y llegamos Bien Bien, bien, bien De momento mola, ¿eh? Mola el Yeti, tío Es un poco difícil de manejar Porque eso de... Por eso de que veis que Me ha deseado grande, ¿no? A veces que la cámara se raya un poco Incluso hay veces que se juega Saltando, ya lo habéis visto Pero bueno Es un personaje que mola, ¿eh? Me gusta fuerza la luta, tío Me mola esto Vale Aquí está Pillamos todo Y es un totem de destrucción Vale, pillamos ya las 600 gemas Y supongo que aquí está el huevo Vale, pues tenemos aquí el último huevo Tenemos a Eric Y con esto completamos el nivel de 100% Oye, bien Un nivel así Sencillito Para conocer al Yeti Se ha metido aquí Bueno, se ha metido aquí Pero bueno, nosotros no nos vamos No hay nada más que ver aquí realmente Vámonos a casa Con el Yeti Bentley Hemos completado el nivel de 100% Y la verdad es que ha sido Algo sencillo, ¿no? Algo así rapidito No hemos tardado mucho Bien, me mola 3.497 gemas Son las que tenemos Y ahora, como decía antes Vamos a completar Los dos niveles que tenemos a medias Y que hay que completar con el Yeti Uno es el de la terraza de bambú Creo que se llama Y otro es el que hicimos el último A... Algo de helado, ¿no? Altares helados Algo de los altares puede ser Algo de los altares Sí, altares congelados Bueno, algo así era Vamos a ir a la terraza de bambú Y vamos a ir a la parte En la que nos hace falta A... Bentley No sin antes completar El resto de niveles, claro Hay que reventar a todos los rinocs Y eso Ya sabéis De hecho Abrimos el camino de aquí Que nos llevaba directamente al final Igual sigue abierto Y podemos ir por ahí ahora, ¿eh? Molaría bastante Molaría bastante Y nos ahorraría bastante Bastante parte del recorrido Vale, sí Está abierto De nada De nada por abrir el puente Crack ¿Tú qué? Molestando aquí, ¿no? Sin más Aquí hay más rinocs Molestando Adiós Reventamos a este Vamos a reventar a este también Vamos a reventar a esta cabra Vale, aquí hay otra ¡Eh! Cuidado ¿Dónde ibas, crack? Vale, vamos a ir por aquí En principio Hemos llegado ya prácticamente al final Lo tenemos aquí, lo de Lo de Bentley Vale, pues vamos a ir Para adentro No me dice nada el cartel, tío Normalmente le dicen algo los carteles, tío Adelante o algo así Me dirijo a la cima de mi colina preferida Vale Vamos a ir con Bentley Y vale Es una continuación del nivel Como veis es una continuación del nivel Una parte más elevada Parece, ¿no? Tenemos además aquí al hermano, ¿no? Al Bartolomé Vale Vale, pues hay que reventar a los rinocs Vale, pues reventamos a los rinocs, tío Claro que sí Esa cabeza de pan, ¿no? ¿Tiene una pinta de que puedo reventarla? Tenía una pinta de que podía reventarla Pero impresionante, ¿sabes? No, mira que las lanza ¿Pero esto qué es? ¿A dónde vas tú lanzando nada? ¿A dónde vas tú lanzando nada? Y dándome ahora Inútil Mira, aquí hay otro No lo había visto yo a este inútil Oye Es que creo que tiene más alcance que yo Creo que tiene más alcance que yo Bueno Ahora este no... No sé, le he dado No sé, no lo tengo claro Vale Ahí está Vale, pues oye, mola esto ¿Qué hago con la TNT? ¿Cómo esquivo la TNT? Buena pregunta ¿Cómo esquivo la TNT? Bueno, me han tirado una Y no me han tirado más Vale, tengo que coger las gemas Justo por encima Porque he perdido a Sparks He perdido a Sparks He perdido a Sparks Y me ha dado este inútil Porque he ido así Reventando Reventando todo el rato A ver si así No me daba Pero sí Sí me ha dado Sí me ha dado Porque no le he dado En el momento justo Y es que Es complicado Es complicado Porque tienen bastante alcance Tienen bastante alcance Y Sinceramente No sé cómo podría hacerlo De otra forma Porque las rocas Entiendo que no se las puedo devolver A ver Yo no te puedo devolver la roca No, no le puedo devolver la roca ¿Vale? Me acaba de reventar La roca esa se va a destruir Sí Me acaba de reventar Porque sí, ¿no? Por intentar Probar otra cosa Vale Tengo que estar Muy seguro De que le voy a dar Como ahora Aquí Queda alguno No, no queda ninguno Pero voy a pillar La libélula esta O lo que sea Voy a pillar al bicho este Si se está quieto ¿Quieres estar quieto? Oye Oye ¿Me está vacilando o qué? Si se pone muy cerca No le doy, tío Vale Hemos pillado una vida Y hemos pillado Vida para Sparks Además de una vida Para nosotros Vale, reventamos esto Y vamos a continuar Bueno, ya sabemos Que esto no lo puedo devolver Y ya sabemos Que contra esta gente A ver Me tengo que meter rápido aquí Que viene la TNT Es que es increíble, tío Es que No sé cómo lo hace No sé cómo lo hace En serio No sé No lo sé cómo lo hace, tío Vale Quizá tengo que amagarle Y que no me dé Es que no puedo No puedo, tío No puedo porque ataca Antes que yo Y tiene El mismo O incluso un poco más de O un poco menos de alcance No sé No sé Es complicado, eh Es complicado Puede que no lo parezca Pero es bastante complicado No, no Me la ha liado completamente No me esperaba ese salto quedado Eh Puf A ver Vamos a ir por aquí Vale Vale Puf Es complicado, eh Es muy complicado De verdad, eh Puf Igual que el nivel de antes Me ha gustado bastante Este me está gustando Un poco menos, eh Me está gustando un poco menos Porque es difícil De reventar estos rinux Puf He estado a punto de no darle Vale Pillamos estas gemas ¿Qué más? Hay más rinux ahí arriba Ah, vale Y eso es el Eso de ahí es el comienzo Vale Pues hay que seguir subiendo aquí Vamos a pillar estas gemas de aquí Tenemos ahí una vida No nos viene mal, eh No nos viene mal Porque además Coger una vida Recuperas por completo, creo Así que Ni tan mal Vale Cuidado con esta TNT Otra TNT Tengo que esperar A que tire una roca, eh Ahora Vale Ahora es el momento Es el momento Me he tirado dos rocas No le he dado En serio ¿Por qué se ha ido para atrás? No lo sé También me gustaría saber ¿Quién las está tirando? Ah, mira Es ese inútil de ahí Le he dado Os juro que le he dado Pero se ha enganchado Con el bordillo, tío Se ha enganchado con el bordillo Y se ha liado Se ha liado Pillamos esto Y dime que después De reventar este rino Completamos esto Ahora Me vas compres aquí Vale, el rino fuera Ya no hay más enemigos Y dime que con esto Dime que con esto Gracias Llegamos al total de gemas Y con este huevo Vamos a completar el nivel Al 100% Vale, lo que quiere decir Que no nos hemos dejado Nada Vale Bien No tenemos que estar ahora Buscando gemas escondidas Completamos Terraza de bambú Al 100% Vale, el nivel que no habíamos completado hasta ahora Y nos vamos Nos vamos ya al siguiente Al tal escongelado Vale Es el siguiente nivel Que hay que completar al 100% Y para el que nos hacía falta Beli Vamos a ver que Que es lo que nos abre Beli En este nivel Porque este nivel Cuidado Este nivel Es que realmente No se que nos va a abrir Beli Pero bueno Vamos a jugarlo Y ahora Y ahora veremos Es que igual en este nivel Lo que hacen es darnos a Beli Para jugar el nivel Vale, como ocurrió con el sargento Ver en las torres estizadas No No lo sé No lo sé Vamos a pillar vida para Sparks Eso es importante Y vamos a pillar el láser Para Ir reventando a Rinox Vale Puedo reventarte Quiero reventarte Vale, fuera ese Vamos a reventar este de aquí también Venga, 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 venga La hoguera La hoguera parece que no puedo reventarla Vale Vamos a salir de aquí Si puedo ir matando a los de aquí Mejor La verdad Voy a reventar la hoguera esta Por si acaso Y por aquí Tenemos a este Si le doy mejor Si le doy mejor Y me da el elefante de mierda Tío, en serio Increíble, tío ¿Cuántas veces he investido? He investido como tres veces Y no le he dado ninguna Oye, dame desde más lejos ¿Sabes? He perdido a Sparks He perdido a Sparks Que me dé desde más lejos Ese tío, ¿sabes? Qué locura, ¿no? Voy a meterme aquí dentro Antes de que me dispare este Ah, que desde aquí No tengo alcance para darle Bueno, de todas formas Me tengo que meter desde aquí Para reventar al muñeco de nieve Vale, y a este A este que está aquí Pero para dado para darme No le he dado No le he dado Menos mal A ver, Sparks Vuelve conmigo Tenemos ahí el huevo Ya lo sé Pero Tenemos que avanzar en el nivel Tenemos que seguir Casi me la he liado otra vez El inútil este Vale, fuera Aquí está el elefante Elefante al que vamos a reventar Tenemos aquí vida para Sparks Que nos hace falta, ¿eh? Nos hace falta Me está costando hoy Con los Rhinocs estos Que meten desde lejos, ¿eh? Y mira que son todos iguales, ¿eh? Que te tiran diferentes cosas y tal Pero son todos iguales, ¿no? Te sale con un paraguas Te sale con Con alguna tontería Pero Al final el mecanismo De todos estos Rhinocs es el mismo Vale, levantamos a este Hola, adiós Y aquí nos vamos a meter Para reventar al muñeco de nieve Venga, 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 venga Ahí está, ahí está, ahí está Vas fuerísima Vas fuerísima De hecho, yo creo que Cuando es pequeño No puedo reventarlo con la embestida Porque tendría sentido Digo yo No sé Tenemos aquí a Benley ¿Vale? Bienvenido, querido dragón Venga, vamos a... Vamos dentro Va con cuentes de boxeo Vale, vamos a luchar contra el Yeti Un combate de boxeo, tío Vale, por cierto Este es el Yeti de Colosso Despira 2 Vale, ahora X Golpe en el cuerpo Círculo, gancho Triángulo, bloquear arriba Benley bloquea abajo De forma automática Vale, bloquear arriba Triángulo Círculo, gancho Golpe en el cuerpo Joder, más, tío Cuadrado, puñetazo a la mandíbula Vale, cuadrado, puñetazo a la mandíbula Es lo único que nos han enseñado ¿Vale? Bueno, no me acuerdo de todo Vamos a ir viéndolo ¿Vale? Es un combate de boxeo ¿Tenemos un minuto o qué? ¿Un minuto por asalto? Hostias, es complicado, eh Hostias, es complicado, eh Vale, vale, vale Vale, 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 vale Lo tenemos ahí, estoy concentrado, eh ¡Uf! Vale, hay que ganar más de un asalto Eh, no, no es tu pelota Ya me imaginaba yo que era un huevo Ali Vale, lo tenemos aquí Eh, el Jedi sigue ahí Así que supongo que podré Convertir otra vez Vale, eh Que me devuelva mi pelota Va a ser darme otro huevo, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta Eh, y tiene toda la pinta Que va a ser más complicado ahora, eh Y antes no ha sido fácil, eh Antes ya os digo yo Que no ha sido nada fácil Vale Vale Vale, ahora le quito menos que antes, eh Vale Vale Ojo Vale, es complicado, eh Es complicado, es complicado Es complicado porque le estoy golpeando Mucho más que antes O lo mismo que antes Pero antes le había hecho Mucho más daño De que llevo ahora Vale No sé si hay otro salto ahora Acabado el tiempo Vale, eh Hay más rondas Pero se ha recuperado Yo también me he recuperado Hay que reventarlo, tío En tres minutos Me estáis viendo lo que aguanta, tío Estoy aquí intentando Eh, no cubrirme Antes sí me estaba cubriendo Pero ahora Es que si me pongo a cubrirme Eh, se me va el tiempo, ¿sabes? No me da tiempo de reventarlo Vale Vale, los ganchos le meten bastante Pero es complicado darle Porque tarda bastante en cargarlo Vale, 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 vale Ahora lo estamos calentando bastante Vale, 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 vale Vale, puede ser que sí me dé tiempo Si se me dé tiempo, eh Vale, 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 vale Ahora lo estamos dando una buena Vale, lo tengo ya casi listo Lo tengo ya casi listo Uf Eh, se va a recuperar ahora Espero que no se os recupere mucho, tío Vale Se ha recuperado Bastante Se ha recuperado bastante Porque estaba ya prácticamente KO. Estaba ya prácticamente KO y se ha recuperado bastante. Vale. Vale, vale, vale. Ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver. Pedazo de inútil. Oye, tío, está pesado, eh. Está pesado, tío. Que mueras ya. Que mueras ya. Vale, ahí está, tío. Uf, ha costado. Ha tenido que ser el tercer asalto, eh. Pero ahí está. El segundo salto ha sido muy bueno, eh. Otro huevo más, rico. Y sigue ahí, tío. ¿Otro combate contra este vamos a tener? ¿En serio? Ah, no. Me ha sacado solo, eh. Yo no he hecho nada. Voy a entrar otra vez. He encontrado la pelota. Se me había olvidado que se la presté ayer a Eugene. Je, je. Sin rencores, ¿no? Ah, vale. Eh... ¿Qué? ¿Qué me quieres decir con esto? A ver, ¿con esto me estás queriendo decir que tengo que completar el nivel yo? ¿Sin el Yeti? ¿Con Spiro? Pregunto, pregunto. ¿Es eso lo que me está queriendo decir el juego? ¿Pero en serio? Estoy flipando un poco. Sí. Estoy flipando un poco. A ver, con esto. Este láser de aquí tiene que estar para algo, tío. No puede ser solo para los elefantes. O realmente... Igual sí. No debería, ¿no? Quizás había algo que reventar, eh. Y no lo recuerdo. No lo sé. Voy a quemar a los elefantes. A ver, más a la izquierda no me deja. Si voy acercándome... Sigue sin dejarme de ir más a la izquierda. No puedo ir más a la izquierda. No, no, no. No puedo ir más a la izquierda de donde estoy ahora mismo. ¿Y a la derecha hasta dónde puedo llegar? ¿A la derecha? A la derecha puedo llegar hasta ahí. Y no puedo bajar más. Puedo bajar más, pero... Si dejo de estar tan pegado. No sé si por ahí le está llevando algo, la verdad. Y estoy ahora mismo radiadísimo. Porque nos quedan bastantes gemas. Nos quedan más de 100 gemas. Vale. Más de 100 gemas. Y la clave está en la pirámide. Hay que llegar a esa pirámide de alguna forma. Y ahora sí que sí puedo completar el nivel sin el Yeti. Bueno, tengo que completar el nivel sin el Yeti. Yo lo dejé así en el anterior episodio porque pensaba que no iba a poder. Pero sí, tengo que poder. ¿Vale? De alguna forma u otra, tengo que completar este nivel sin el Yeti. Nada, desde aquí no llego. Tengo que saltar desde el otro lado. He intentado saltar desde ahí para ahorrar tiempo, pero no, no llego. La clave está por ahí, la clave está por ahí. Por ahí tiene que haber algo, tiene que haber algún salto que yo me estoy perdiendo. Alguna pared igual que hay que romper, no tengo ni idea, pero hay que hacer algo. Es evidente que hay que hacer algo. Pues yo pensaba por un momento que nos llegan a dar al Yeti, que con el Yeti iba a haber... Iba a llegar de alguna forma o iba a abrir algo para llegar a la pirámide. Pero no. Pues a ver cómo llego yo desde aquí. Es que en la vida. ¿Sabes? En la vida. ¿Vale? Lo podemos resumir en que en la vida hago yo ese salto. Es que imposible. He ido ahora con la embestida, ¿vale? Que ya sabes que con la embestida coges un poco más de altura. Pero tienes que hacerlo muy bien. Que no, que no llego ahí. Que no llego ahí. Bueno, pues si veo que no sé cómo se hace, pues me tocará mirarlo. Pero no sé, es que me sorprende mucho, la verdad. Vamos a intentar ir allí otra vez. Voy a hacerlo ahora el salto sin embestida. Y vais a ver que sí. Es prácticamente imposible. Es que no sé. Es que no, que no, que no. Que no se puede llegar. Que tiene que haber otra forma. Tiene que haber algo por ahí. Pero saltando hasta allí no puede ser. Por la pirámide aquí, algo oculto. Ni idea. Pero es que ni me acerco. ¿Sabes? Es que hago el salto y es que ni me acerco. Ni me acerco. Ni me quedo cerca de hacerlo. Vamos a probar. Es que aquí tampoco, ¿no? Es que aquí tampoco. Es que ni de coña. No sé. Nos quedamos sin opciones realmente. No. Podemos probar a saltar aquí enfrente. Y desde aquí al otro lado. Pero tampoco quiero que lleguemos. Voy a probarlo, ¿vale? Va a ser lo último que probemos. Y voy a mirar cómo se hace, sin más. Porque no vamos a estar aquí toda la vida. Para hacer una cosa que a mí, sinceramente, me parece que es imposible de hacer. Y me parece que se tiene que hacer de otra forma. Y ahora mismo, pues no sé cuál es exactamente. Quizá con los láser hay que hacer algo. Hay que reventar alguna pared que yo me esté perdiendo. No tengo ni idea, ¿vale? Vamos a hacer esta última prueba. Que yo creo que ya lo habíamos hecho. Esto de intentarlo desde aquí. Pero bueno, vamos a probar otra vez. Si es que mirad. Si es que hay una diferencia de altura abismal. No llevo ni de coña. Vale, pues nada. Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Voy a mirar. Y voy a mirar cómo se completa esto, sin más. Es que... Joder. Ya se me caigo con la tontería. Porque desde aquí desde este lado. Es que tampoco hay nada a lo que llegar. Yo desde aquí no llego saltando aquí. Ni de coña. Y veis que por ahí se puede subir. Por ahí hay una entrada. Por ahí hay gemas. Por ahí se puede ir. Pero no tengo ni idea de cómo se llega. Vamos a mirar... Hostia, quizá es... Quizá es congelando al enemigo que te sale aquí. Y saltando encima del bloque de hielo. ¿Puedes subir hasta aquí arriba? Espérate, porque igual he dado con la clave, ¿sabes? Igual he dado con la clave. Y es tan simple como eso. Vamos a salir y a entrar. Y vamos a mirar. Porque me la estoy viendo venir. Me la estoy viendo venir. La cosa es que si tú matas a este enemigo ya, directamente no puedes hacerlo. Tienes que salir del nivel para poder llegar ahí. Eso es algo que no me termina de convencer. Porque eso es algo que no hay que hacer en ningún nivel. De toda la trilogía. Sería el primer nivel en el que hay que hacer algo así, ¿no? De que si matas ya a un enemigo ya no puedes hacer tal cosa. No, no sé, no sé, no sé. Vamos a probar, ¿vale? No pierdo nada por probar. Vamos a ir a los altares congelados estos. Estoy intentando pasar las animaciones. No se puede pasar, ¿no? Nada, no se puede pasar. Ahí tenemos el... Mirad, ¿sabéis qué? Puede escupir fuego. Espiro. Puede hacer como que vuela. ¿Veis cómo se agita las alas? No puedo hacer nada más, ¿no? Envecir o no puedo envecir porque estoy en el aire. Vale, déjame aquí ya. Venga, vamos a ir directamente para allá, ¿vale? ¿Habéis visto cómo lo he congelado, no? Este enemigo tiene altura, ¿eh? Tiene altura. No lo he matado. Lo podría haber matado. Voy a matarlo por si acaso. Tiene altura el enemigo este, ¿eh? Se podría hacer, ¿eh? Se podría hacer eso, ¿eh? Sí. Se podría hacer eso. Se podría hacer eso, pero... Me ha hecho para... Oye, tiene más alcance que yo. ¿Cómo se supone que tengo que darle a este enemigo? No, no lo sé. No lo sé. A ver, tú, pedazo de inútil. Vale, pero lo que estoy viendo... Moverse no se va a mover. Era tan simple como esto. Era tan simple como esto. Pues yo creo que es la primera vez en Spiro que si matas a un enemigo ya no puedes completar un nivel. Yo creo que es la primera vez que... Bueno. No, no, es que en este mismo nivel también ocurre. Más adelante, ¿no? Con lo de los elefantes. Pero bueno, más adelante es como que te informan un poco, ¿no? Te avisan de lo que puede pasar. Aquí no te avisan. No sé, es un poco... Es un poco raro. Yo creo que el enemigo te debería de volver a aparecer de alguna forma. Sé que no tendría sentido, ¿no? Que el enemigo te volvieras a aparecer, pero... A mi gusto, te debería de volver a aparecer el enemigo o algo... Para que puedas hacer eso. Bueno, tenemos aquí a Cecil. Tenemos uno de los huevos. No sé si el último ya. Diría que sí. Creo que faltaban tres huevos. Hemos conseguido dos Kamengeti y uno ahora. Vale, pues sí. Hemos completado los huevos. Y nos quedan gemas que están ahí arriba. Nos quedan dos gemas que están ahí arriba. Vale, pues era tan simple como esto. No había que hacer ningún salto raro. No había que hacer nada. Había que hacer esto que... ¿Se puede decir que es raro? Sí, un poco raro sí que es, tío. A mi parecer no está bien hecho. Vale, a mi parecer no está bien hecho esto. No sé. Es que... Es eso. Es que si matas al enemigo... Como nos han pasado dos tutors que... Ya tienes que repetir el nivel. Pues no sé. No. No es algo que me termina de gustar. Pero bueno. Con esto hemos completado altares congelados al 100%. Hemos completado la terraza de bambú al 100%. Y hemos hecho el puesto de Bentley también al 100%. Así que nada, buenas. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y... Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Que quieres echarte a llorar, pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.